En este escenario presentamos la calidad internacional de Nano Boy La vuelta viene poderosa, la vuelta viene con fuerza y esto es una prueba porque a este programa no viene todo el mundo Nano Boy PR en Instagram, Nano Boy PR en Facebook, Nano Boy PR en YouTube, Nano Boy PR en Twitter, en todos lados, Nano Boy PR Quieren fuerza, quieren fuerza, quieren fuerza Porque estamos full, porque estamos full de todo